Este fin de semana se celebró el Festival de Cine Independiente de Estambul. En esta, que fue la edición número 14 de la muestra, Silvert Water, que es una coproducción de Francia y Siria, triunfó como mejor documental. Mohamed empezó a coleccionar fotografías tomadas de manera clandestina con celulares o cámaras pequeñas que encontraba en Internet y que reflejaban los horrores diarios que vive su país. Él construyó el film a partir de estas imágenes. En la pasada edición del Festival de Cine de Nueva York, tuvimos la oportunidad de hablar con él. Es una pregunta muy interesante. Me gusta tu pregunta. Es la pregunta sobre la unidad artística en el cine. Y en este caso fue algo bastante particular. La unidad consistió en que cada uno de nosotros necesitaba del otro para poder salvar esta historia, para poder salvar la historia de las víctimas. Ese fue el motor de la idea de esta película. Y como cinematógrafo yo estaba fascinado artísticamente mirando estas imágenes hechas por aquellas personas que luego fueron asesinadas. lo aprecié mucho desde un punto de vista artístico y encontré que realmente esto puede contar una historia que es una historia artística, dramática, muy fuerte. Y encontré que es mi historia, que sus imágenes son mi voz. Y simplemente estábamos intentando construir la misma esperanza, la misma Nueva Siria y compartir esa voz. Desde la historia de las víctimas. Personas como tú o como yo, que vivimos lejos de nuestros países. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Cuán difícil fue ver todo el sufrimiento, todo el dolor que ocurre en el país donde naciste? ¿Cuál es el problema que ocurre en el país donde naciste? Comenzó hace tres años y no encontré la respuesta. Es muy difícil porque necesitas tiempo para hacer algo, no para responder, sino para hacer algo, para salvar. Desde el primer comienzo en que descubrí a Siria y a contar esta historia a través de imágenes, me dije a mí mismo, esta gente joven me está pidiendo que yo haga algo. Y es una lástima, es una lástima, es una lástima que esta gente tan maravillosa realmente estaban pidiendo ayuda, clamando por libertad, creyendo que hacen parte del mundo libre. Y luego descubrieron que están solos. La gente muerta en las calles estaba sola, incluso los cuerpos sin vida estaban solos, esperando días para ser movidos a otro lugar. y era gente realmente maravillosa. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.